No hay nada como Miami, no hay nada mejor, no existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si venga, se ve de día, de noche, es mucho más linda en inglés y español, en inglés y español. Amigos, buenos días y bienvenidos a Buenos Días Miami aquí en Mira TV para arriba. Hoy amanecemos con 75 grados de temperatura, en la tarde los termómetros marcarán los 87 grados. Durante la noche descienden las temperaturas hasta los 75 grados. Se pronostica que continuarán las lluvias durante todo el día. Casi 600 centros de votación estarán habilitados para las elecciones primarias de hoy en el condado Miami-Dade. La televisión en español de Estados Unidos recuerda a Juan Gabriel en todos sus espacios y el presidente Barack Obama se une al luto por la muerte de Juan Gabriel. En Panamá, cerca de 300 migrantes cubanos esperan llegar a México para desde ahí lograr entrar en los Estados Unidos. En Brasil, Dilma Rousseff se defendió en el Senado y se enfrentó a sus acusadores diciendo que tiene la conciencia tranquila porque la acusan de un crimen que no cometió. Además, califica el juicio político en su contra como un golpe de Estado. Hoy, finalmente, se sabrá qué pasará con ella. Y ahora tengo los premios en Buenos Días, Miami. La primera persona que llame en este momento al 305-537-3221 ganará un almuerzo o una cena con un acompañante en el restaurante Casa Marín. Repito, número 305-537-3221. Y tengo una nota de dolor porque este domingo 28 de agosto falleció aquí en Miami la señora Josefina García Rolando, hermana de Judith García Prado y cuñada de José Carlos Prado, dueño de Telemiami. La señora Josefina García trabajó como profesora de la Universidad de San Tomans. Además, ella fue hija del doctor Joaquín García Martínez, veterinario y profesor del antiguo Instituto de Matanzas. Los restos de Josefina García Rolando serán velados hoy martes en la funeraria Vior 291 Northwest 37 Avenida desde las 4 Pasado Meridiano hasta las 12 de la noche. Su entierro será mañana miércoles a las 10 Antes Meridiano en el cementerio de Woodland 3260 Saúl West, 8 Calles. Llegue toda su familia, nuestro más sentido pésame, que descanse en paz la profesora Josefina García Rolando. Bueno, y vamos a dar comienzo a nuestro programa de hoy. Precisamente tengo aquí conmigo a Francis Suárez, es republicano, abogado de profesión, comisionado de la Ciudad de Miami y aspira a convertirse en el próximo alcalde de la Ciudad de Miami. ¿Cómo vas, compadre? Bien, ya votaste, ¿no? Ya voté esta mañana con mi esposa, con mis niños. Hoy, efectivamente, es el primer día de la escuela de él. Tiene nada más que dos años y medio él ha estado en el programa. Es Día de los Padres cuando hicimos ese especial con mi padre. Pero también mi padre estaba en la boleta, así que tuve que salir a votar a su favor. Bueno, pues aquí tengo a José García Pedrosa, que es independiente, abogado de profesión, y fue administrador de la Ciudad de Miami Beach. Y de Miami bajo el alcalde Suárez. Eso sí que es verdad. De Miami y de Miami Beach. Pero mi servicio en la ciudad de Miami fue con el padre del comisionado, Javier Suárez. Muy importante eso. Muy importante. Bueno, y está Benjamín de Yurre, el demócrata, economista de profesión y columnista en el Nuevo Herald. Análisis de los candidatos y la enmienda que aparecen en la boleta de las elecciones primarias de hoy, martes 30 de agosto. Bueno, vamos a ver. Bueno, en las primarias de hoy aparecen en la boleta la contienda republicana como candidato al Senado de Estados Unidos. Cuatro nombres. Entre ellos están los Carlos Beruf y Marco Rubio. ¿Qué me dicen de estos candidatos? Y vamos a comenzar contigo. Bueno, primero es un día importante para la República, que es los Estados Unidos, por supuesto. Es importantísimo. Yo sé que tú siempre, Tomás, le recuerdas a la persona qué importante es participar en el proceso electoral y votar. Como tú sabes, yo apoyé a Marco para presidente de los Estados Unidos. Sigo apoyándolo a él como senador. Yo creo que es sumamente importante que él salga electo. Por varias razones. Pero primero, el control de lo que es el Senado posiblemente se va a determinar a base de esa elección, a base del Estado de la Florida. El Estado de la Florida es clave no solamente en lo que son las contiendas presidenciales, pero también en lo que es el control de las diferentes cámaras de representantes y de Congreso. Y eso también determina a cierto sentido quién va a ser juez de la Corte Suprema. Y hay un involucramiento de lo que es el Senado en ese proceso. Así que yo creo que es sumamente importante si esos son temas que le preocupan a los ciudadanos que salgan a votar. Y, por supuesto, mi preferencia siendo republicano y siendo joven, siendo una persona que conozco a Marco Rubio desde que se aspiró la primera vez para representante estatal. Y antes de eso era comisionado de una ciudad. Así que cuando la gente me dice a mí que yo tengo grandes posibilidades, yo siempre cito la carrera de Marco Rubio, que empezó como comisionado de una ciudad pequeña relativamente en comparación con Miami. Y ha llegado a una grande posición. ¿Qué te parece a ti? Marco Rubio no va a perder, pero con todo cariño y respeto. ¿Sabes lo que yo pienso acerca de Javier Suárez y de su hijo? Marco Rubio es un desastre. Y ojalá perdieran. Desde el asunto de la oposición al aborto en todos sus aspectos, aunque sea una violación, cualquier tipo de cosas. O sea, el concepto de seguirle dando recortes a los impuestos de los grandes ricos y las grandes corporaciones, bajo esa teoría que hasta el Papa ha desacreditado de la filtración, el, ¿cómo le dicen en inglés? Trickle down. Trickle down. Que eso nunca ha ocurrido, dice el Papa, y tiene razón. En contra de la ley, en contra de la violencia de las mujeres, en contra de la postulación, la ratificación de Sonia Santos de Sotomayor como la primera mujer hispana en el Tribunal Supremo. Sus ideas son terribles. La negativa de que existe el calentamiento solar, ambiental. Mete la pata. Pero bueno, va a ganar la elección sin duda de figura porque este otro individuo, primeramente es desconocido, y segundo, tiene un poco de fama. De ser un poco loco, aunque este año a lo mejor eso no es problema, ¿no? Ahora bien, lo que ha hecho Marco Rubio, además de que Marco Rubio se ha demostrado que no tiene sustancia ninguna. Un día te dice una cosa, el otro día te dice lo contrario. El mejor ejemplo es el caso de la ley inmigratoria, que él redactó junto con siete otros senadores. Cuando regresó a la Florida lo abuchearon en el partido del T. ¡Bú! ¡Bú! Y lo que hizo fue entonces decir, ah, pues entonces ahora voy a estar en contra de la ley de reforma migratoria que yo mismo redacté. Que es el único éxito legislativo que puede citar Marco Rubio. Perdóname, Francis, en ocho años en la legislatura estatal y en seis en el Senado. Esa es la única ley que le ha propiciado que ha pasado. Pero bueno, va a ganar. La contienda que tiene dura y ha sido muy inteligente en salir a hacer campaña fuerte ahora. Porque en noviembre... Está duro. Exactamente. Y tanto el demócrata, que también va a ganar, Patrick Murphy. Y Marco Rubio han sido inteligentes. A pesar de que tienen una primaria que se espera que sea muy fácil, han salido como si estuvieran dosados en el noveno y Nicolás, Felipe, perdiendo por 14 carreras. Bueno, yo, sinceramente, yo creo en una cosa real, ¿no? El candidato a la primaria republicana indudablemente va a ser Marco Rubio. Marco Rubio. Y una vez más, el dinero, aparte de la fama y el reconocimiento como persona y como político que tiene Marco Rubio, aparte de eso, una vez más el dinero es una cosa muy importante y que se impone, ¿no? Marco Rubio ha recolectado, digamos, desde luego, incluyendo lo que es su campaña presidencial, unos 52 millones de dólares, de los cuales ha tenido que regresar por el hecho de haberse retirado como candidato unos 4 millones y medio de dólares. Aún así, tuvo un gasto total de 51 millones. De manera que tiene un balance positivo de un millón y tanto de dólares, millón de dólares, ¿no? Entonces, comparado con los demás... Que puede utilizar. Que puede utilizar, por supuesto. De manera que eso es algo de peso en cualquier campaña electoral primaria, por supuesto, ¿no? Y entonces eso influye decisivamente en que él, desde luego, va a ser el candidato por el Partido Republicano como senador. Eso es lo que esperamos que pase. Ok. Bueno. Mira, en el caso de representante al Congreso de los Estados Unidos por el Partido Republicano, nos aparecen los nombres de Ileana Ross Letinen, David Top, Adams y María Perio. ¿Piensan que estos dos últimos candidatos son rivales de consideración para la actual congresista Ileana Ross? No. Repite los nombres. A mí también. La congresista, primeramente, una de las personas más efectivas de que yo he conocido, de punto de vista de tener una habilidad política, yo nunca he visto a ella de mal humor. Ella siempre está de buen humor, es una persona... Yo la quiero muchísimo. ...que ha llegado a ser presidente de lo que es el Comité de Foreign Relations. Es una persona, una institución aquí en la política de la ciudad de Miami y del condado de Miami Dere. Así que yo no veo que ella tiene cualquier amenaza con esos dos candidatos. ¿Qué tú piensas? Ileana es una figura de esas políticas que son muy queridas, de muchos años. El comisionado tiene toda la razón. Tú la quieres, yo la quiero, tú la quieres. Y además de eso, Tomás, si tú tapas tu papel, yo no te puedo decir los nombres de los contrincantes. No, yo tampoco. Bueno, no vamos a decir los nombres de los contrincantes, vamos a votar por ellos. No, no, te quiero decir que no son conocidos. Ok, déjame poner unos comerciales y continuamos.